Hola, hoy vamos a hablar de alimentación y diabetes. Para una persona que padece diabetes es muy importante que mantenga los niveles de azúcar en sangre en control. Para esto, antes, durante y posterior a su práctica de ejercicio debe incluir carbohidratos, proteínas y una adecuada hidratación. Entre los carbohidratos podemos encontrar, por ejemplo, una rebanada de pan integral, arepa o las frutas. Dentro de las proteínas podemos incluir el pollo, el pescado, las carnes, el huevo, incluso una porción de queso o un yogur natural sin azúcar. Y por último, la hidratación debe ser siempre con agua. ¡Gracias!